Cada uno lleva sus propias reglas Cada uno solo y todos en guerra Cada uno sabe a quien le reza Hay quien se pierde en delirios de grandeza Y yo no volveré a esperar Nada de nadie Hay quien se cree dueño de su destino Hay quien se desvía de su camino Otros lo siguen a ciegas y siempre rebaños serán Y tengo claro que yo Yo no me voy a quedar Perdiendo el tiempo Y yo no me voy a quedar Cada uno tiene su propia historia Cada uno es dueño de engañar su memoria Tienen excusas y piedras que te impedirán avanzar Y tengo claro que yo No volveré a esperar Nada de nadie Vida de mierda Vida confusa Hay pocos buenos y mucho hijo puta Hay policías y hay asesinos Así dime quién es el que te llene la piel ¿Quién? ¿Quién? El que ejecuta su ley ¿Qué es lo que te impide ver La luz de otro amanecer ¿Quién? ¿Quién te quiere despojar ¿Quién te quiere despojar De toda tu humanidad? Dime si quieres jugar Al reto de la verdad Dime si sabes lo que te depararán Tus ansias de libertad ¡Why teでは 믿aste! ¿Quién te quiere despojar De todo tu humanidad? ¿Quién te quiere despojar ¿Quién te quiere despojar Dios te desea ¿Quién te quiere despojar ¿Quién te quiere despojar ¿Quién te quiere despojar